hoy te voy a enseñar cómo pase de una simple computadora con windows a tener mac os monter bay la versión monter y por así decirlo que debemos tener bueno debemos descargar una versión o un sistema que se llama pie o es opera o es esa es una distribución de linux vamos a googlear y vamos a buscar la vamos a primer link luego de esto damos a versión o versión está ahí arriba luego de versión se aparecerá 3 la monte de bay la texto y la catalina la monte ve él es la versión más actual y es la como que la versión más así por así decirlo más bonita le damos al clic en el icono y nos mandará una página de precarga y ahí se va a iniciar la descarga yo en mi caso no lo voy a descargar ahora porque ya yo lo tengo y daría mucho para el vídeo lo siguiente es descargar rufus rufus nos va a permitir instalar el sistema en una usb por lo cual solamente tenemos que buscar rufus en tu navegador de preferencia y le damos un clic encima de lo que ustedes quieran ahí va a comenzar a cargar la página en la página al final perdón por el escándalo en la página va a aparecer rufus 3.17 le vamos a descargar y en mi caso lo voy a mandar a la al escritorio la página principal o el home screen en ese caso no se fue porque no sé pero bueno voy a minimizar esto para mandarlo hacia allá luego de mandarlo hacia allá damos y le vamos a acomodar primero luego damos un clic derecho sobre el programa le damos a ejecutar como administrador vemos que en dispositivo dice 0 conectamos la usb minimizamos eso le damos a seleccionar para seleccionar el sistema para que el programa lo monte en la usb en mi caso aparece en escritorio porque está en escritorio pero usted desaparecerá en descargas le das un clic sobre el donde tiene el disquito lo voy a abrir y ahí comienza o sea es gran parte vamos a empezar luego dejamos ok le damos así y nos va a decir que la usb se va a formatear y la usb debe ser de 8 como min como mínimo eso como 8 10 a 8 dígames luego de eso el programa terminado le damos a cerrar y luego de cerrar apagamos la computadora con la con la usb conectada le damos a encender le damos a efe 2 lo podemos presionar o dejar para darle varias veces luego de esto va a aparecer varias pestañas arriba ese es el modo bio si este momento no le funcionó tienen que buscar el método que le funcione en su computadora porque el bios es diferentes diferentes computadoras le vamos a dar donde dice security o sea por las fechas nos movemos hasta donde dice security o seguridad y le damos a seguridad security boot y ahí les va a aparecer y ney book tienes que tiene que darle un clic y moverlo a donde dice dice y por para que se desactive luego de eso le damos a opción y se bus con la flecha hacia un lado y damos al final con las flechas de arriba hacia abajo y seleccionamos el nombre de nuestra usb con él ya seleccionado le damos a efe 6 para que es o sea cambio de posición o intercale hasta llegar hacia el punto el punto número uno de la primera posición luego de eso le damos a efe 10 para que se guarde y luego de ahí la computadora arranque de lo que es como que desde la usb luego de reiniciar va a aparecer esto de online si llegan hacia aquí la primera opción es la que nosotros necesitamos necesitamos más nada de aquí se va a reiniciar y va a aparecer este le damos un clic sobre el internet porque hay veces que se conecta al internet con la contraseña con el cable luego de eso la computadora se va a iniciar y va a aparecer esto le damos un clic sobre ese programa luego de eso seleccionamos nuestro idioma porque eso es lo primordial para entender él por así decirlo la pre instalación el idioma de nuestra preferencia luego de eso le damos al siguiente luego de esto va a aparecer la ubicación aquí va a poner nuestra ubicación ya sea por el mapa o por el menú ese que está al lado le damos a siguiente luego siguiente vemos la distribución del teclado aquí va a aparecer tres opciones la primera es para instalar windows con el sistema con windows o con otros sistemas también la segunda opción es igual si no funciona la primera usen la segunda pero les recomiendo la tercera porque la tercera es automática le damos a la primera opción la tercera va a ser mejor porque la tercera va a permitir el disco y va a poner las cosas como van luego seleccionar la primera le damos uno de esos cuadros y podemos mover la flecha es así queremos darle más o menos espacio a la partición lo mínimo que eso requiere son 30 gigabytes deben de saber esto luego de esto ponemos en nuestra contraseña y nuestro nombre también de usuario luego de esto le damos a siguiente volviendo al método de instalación es bueno que seleccione la tercera opción porque la tercera opción va a formatear el disco y va a hacer todo por ustedes lo único que ustedes van a hacer es poner su contraseña y su nombre de usuario luego de esto ese proceso durará de unos 15 o 20 minutos dependiendo su tipo de almacenamiento también los lo que es el proceso de instalación por el rufus el programa de rufus ahora unos 15 minutos aquí vamos que vamos a hacer vamos a darle a reiniciar perdón por el escándalo y va a aparecer esto ese proceso me surgió esto porque es el proceso de instalación es el segundo proceso de instalación por así decirlo y debemos sacar la usb luego sacar la usb le damos a encender y nos va a aparecer ese menú si seleccionamos la primera o segunda opción porque porque eso nos va a permitir detener el sistema como que dos sistemas mixtos con un dual boot eso es lo que se llama el lugar para poder seleccionar un sistema de arranque u otro para ver si podemos queremos seleccionar uno u otra para probarlo o simplemente para ir a adaptar adaptándonos ya es ese sistema de como que como quedó a mí me gustó bastante el vídeo no se veía muy bien pero quedó bastante bien o sea el proceso de instalación porque yo no había enfocado bien la cámara pero quedó bastante bien y gracias por ver el vídeo